Música El muy verdugo será distinguido Una noche de cristal que se acercó Corazón, piel Sé que eres hoy brindo de tu suerte Corazón, piel Y se ofreció mejor que nunca Lo diré es por favor Que no preguntas la luz En la gente desniduró Me ocupa una imagen ilusita Esos chicos son como bombas El peor camino a la cueva de México Para tipos que no duermen por la noche Música 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 No lo soñé, no soy posible ni el ambiente No mires, por favor, y no prendas la luz No tengo bien, te despido, no No tengo bien, te despido, no